Este es un muy buen momento después del éxito de la versión estadounidense de este año. Si no es ahora, ¿cuándo? El contrato de licencia que tenemos con Legendary no impone restricciones para que hagamos versiones nacionales. Hola a todos el día de hoy analizaremos una película más reciente que las que antes vimos. Esta vez veremos Artes conceptuales Escenas eliminadas Y efectos especiales Debido a sus mutaciones Se crearon los diseños más bestias Y raros de toda la franquicia Y se diseñó la célula de la criatura Y se señalan las características que tiene Muy probablemente el diseño conceptual de este y otros que más adelante veremos solamente fueron hechos para ver cómo sería la evolución de Shingo Godzilla Y no necesariamente serían mostrados en la película Como los de la primera forma Que solamente se ve su cola Las espinas dorsales de Shingo Godzilla son pequeñas per visibles Su cabeza literalmente no existe Y solo sus muslos están más bien desarrollados Un representación lo muestra de igual forma sin cabeza Y el cuerpo es parecido al de un renacuajo Y sus extremidades traseras no están desarrolladas por completo Un arte conceptual con un dibujo muy simple Da las poses que la primera forma cuando levanto su cola sobre el agua Y es representado sin brazos En si su anatomía es idéntica a la de la segunda forma Kamatakum Y sin más que decirles hablaré los de esta forma Esta hoja nos muestra una visión diferente a sus constantes mutaciones Su forma acuática tendría unas aletas Y su cráneo era muy parecido al de un Mosasaurus En su segunda forma sus extremidades posteriores tendrían la suficiente fuerza para poder levantar a la criatura Ya que sus manos todavía parecían ser aletas Su rostro era bastante parecido al de Gojira 1954 O al de un Tyrannosaurus Rex La siguiente ilustración representa a Shin Godzilla con enormes blancas Estas blancas y la forma del cuerpo me recuerda a un tiburón peregrino La primera forma del ser aquí Era un tipo de pez y al evolucionar Sus nuevas extremidades que culminarían con membranas en los dedos Donde yasen las blancas Las cubren espinas Este mismo patrón de espinas estaría en otro diseño Pero el Kamatakun no tenía ojos Los ojos carecerían en demás diseños Sin embargo sus aletas dorsales son parecidas a hojas Kamata tendría enormes brazos y piernas cortas Algo que tendría un gran contraste con el diseño final El diseño de Kamata seguramente aún no terminaba de hacerse Cuando ya se había hecho el cuarto ¿Por qué digo esto? Simple Algunos diseños son muy parecidos al final Un Shin Godzilla agachado Y cuando evolucionaría su parte de arriba se elevaría Y sus extremidades ya estarían más desarrolladas La tercera evolución de Shin Godzilla No tiene ningún dibujo como tal Pero si hubo modelos CGI del decorado de su piel La piel del monstruo tenía un decorado similar A algunas de las ranas más pequeñas y venenosas del mundo Y ahora si vayamos por el plato principal La cuarta forma El diseño más distinto de todos Y que sería lo más normal que veremos en todo el vídeo Es esta apariencia Las orejas son visibles en él La cara es parecida a Gojira del 54 Y las blancas recuerdan a las de la versión de Legendary Pero esto cambiaría Los demás diseños siguen este patrón Una cabeza redondeada con ojos pequeños y brillantes y piel negra Llena de cicatrices y protuberancias la carece de lengua Y está llena de dientes torcidos Y hasta algunos de los cuales están saliendo de la carne fuera de su boca Solo ligeros cambios como las orejas tienen los artes conceptuales Inspirado en la visión original de que se suponía que Gojira era una víctima de la bomba de hidrógeno Y este Godzilla presenta escamas rojas que se asemejan a cicatrices queloides La postura de Godzilla en este dibujo es similar al de un dinosaurio Vomita un líquido Fuego expulsaría de su boca Y un rayo azul se liberaría de su cuerpo y comenzaría a arralazar toda la ciudad La segunda versión conceptual del aliento atómico de Godzilla Su cuerpo se tomaría de color rojo Y sus placas dorsales comenzaron a brillar con energía azul Esta es de las últimas etapas del aliento atómico de Godzilla Luego fue modificado el color a un delgado y fino rayo atómico Cuando Godzilla fue atacado por los militares Sin embargo No solamente desprendió unos simples trozos de carne Los trozos de carne cobraron vida propia Estos se expandieron y expandieron Formando el rostro de Godzilla Un ser viviente Estos diseños conceptuales nos comparten que los trozos de carne no solo se expandirían un poco Como en la escena que analizaremos más adelante Si no también Formaban la cabeza del propio Godzilla Adaptación Es lo que define a Shingo Jira Para erradicar a esos pequeños seres llamados humanos Se adaptaría creando su primera forma Originalmente Estos además de desprenderse de la cola Lo harían de sus placas dorsales Sus espinas se transformarían en estas criaturas con apariencia femenina Los pequeños seres tenían un diseño elegante Con algunas placas en su espalda Un rostro muy similar al de un humano Se hizo una escultura conceptual con esta apariencia humanoides Pero como todos sabemos Esto cambió Su apariencia se volvió más esquelética Y más monstruosa y demacrada Y esto les favoreció en su pose antes de ser congelados Una pose de sufrimiento Dos Godzilla Su adaptación en las primeras versiones en vez de crear seres humanoides Se crearía un nuevo Godzilla y empezaría a crecerle una cabeza Y luego el cuerpo Y se culminaría con un nuevo Godzilla Estos diseños serían descartados O simplemente serían diseños de lo que podría hacer Shin Gohira en el futuro Como el diseño volador La verdad dudo que lo pensaran en poner para la película Y probablemente solo se hizo para ver como sería la evolución de Shin Gohira Originalmente se sabe que Godzilla sería representado con marionetas y trajes Se hizo un animatrónico de la criatura Bastante bien hecho y realista Pero extrañamente a pesar de las tomas de prueba No fue introducida en la película Ahora si veamos las escenas eliminadas más importantes y curiosas de Shin Gohira Primero empezando con el destructivo paso de Kamatakum Con la criatura destruyendo todo a su paso Un hombre intentaría escapar del ataque del Kamatakum Y al parecer lo lograría por poco Aunque tú ves a la forma final del Shin Gohira Es la transformación de Kamatakum hacia la cuatro forma La criatura convulsionaria y se agitaría Para luego avanzar en cuatro patas Y luego comenzaría a moverse de manera extraña Ahora si con un modelo 3D tenemos una clásica escena La criatura comenzaría a vomitar Su vómito sería tan potente que destruiría los neumáticos de los coches Probablemente basada en los artes conceptuales Son estas tomas 3D de prueba del aliento atómico de Godzilla Su calor derritiría los coches Para luego meter su cola en un edificio Y después comenzaría a escupir el fuego Y empezarían a colapsar los edificios Y lanzaría su rayo azul Para destruir todo Como hablamos antes después de la destrucción de Shin Godzilla Sus trozos de carne Cobraron vida y formaron extraños trozos de carne con ojos y dientes Aunque lo vimos antes en los dibujos La evolución de estos trozos de carne era más brutal Probablemente después ser dañado por los trenes Aparecería esta escena Se muestra a Shin Godzilla lanzando un rayo de aliento atómico Mientras se encuentra en el centro de Tokio Ese movimiento es lo suficientemente devastador como es Pero las cosas empeoran cuando Godzilla usa su cola para impulsarlo en un salto Es un cuanto ridícula la escena Debido a que en todo momento se le mostró como un ser lento Pero sería interesante verla con los efectos especiales terminado Gracias por ver el video Gracias por ver el video